Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Salve María, hoy sábado 1 de abril, estamos en las vísperas del comienzo de la Semana Santa, mañana Domingo de Ramos, y las lecturas como que anuncian el comienzo de la gran obra de Jesús Nuestro Señor, que será la redención del género humano. El ser humano pecó en Adán y Eva, y todo el plan inicial de Dios, por así decir, fracasó. Y en estas lecturas comienza por el profeta Ezequiel, al que Dios le hace una serie de promesas, promesas de restauración, promesas de retorno a la casa del Padre, diríamos, y de volver a esa inocencia, a esa integridad que Dios tenía en mente al crear el ser humano. Y esa nostalgia, todo ser humano la siente de un paraíso perdido, de una perfección que quiere alcanzar pero no puede, y todas estas promesas que Dios hace, os purificaré, os reuniré, y en fin, haré una alianza eterna con el ser humano. Claro que cualquier estado de felicidad, cualquier, en fin, vuelta a la casa paterna, si no es para siempre, claro que no es total, la felicidad nunca es total cuando uno sabe que puede terminar. Aquí no, al profeta Ezequiel Dios le promete, promete al hombre, la alianza eterna, y que finalmente la humanidad se reconciliará con Dios para siempre. Esa es la gran promesa que anuncia la gran obra de la redención, que comenzaremos mañana con el dominio de Ramos. El otro lado de la moneda, digamos, es toda la acción del mal. Entonces, en el Evangelio tenemos esa acción de las sombras, de los hijos de las tinieblas, que son una minoría, claramente aquí el Evangelio dice que algunos fueron a denunciar a Jesús, ¿denunciarlo de qué? Denunciarlo de resucitar a Lázaro, ¿no? Si fuese una mala acción, pero esos algunos crean realmente una especie de combinación, así, entre estos hijos de las tinieblas, que desgraciadamente a lo largo de la historia nunca faltaron esas combinaciones, esas inteligencias entre los hijos de las tinieblas, que llegan a la conspiración. Bueno, claramente el Sanedrín pasa a conspirar y conspirar de hacer qué? De eliminar a Jesús. Entonces, esa es también una reacción típica del mal de los hijos de las tinieblas, que es no soportar la presencia del justo, no soportar a alguien que le recrimina. Y, bueno, simplemente por su presencia, ¿no? No es necesario que sean increpados, en fin, acusados así explícitamente. Pero para el hijo de las tinieblas, la sola presencia del justo es insoportable. Lo leímos recientemente en el libro de la sabiduría en las últimas semanas. Y es lo que pasa con todos los santos. Los santos son otros cristos. Entonces, no sorprende que un padre-tío, por ejemplo, hubiese sido insoportable para personas de malas costumbres, de mala vida, que para el pío o muchos otros santos funcionaban, digamos así, como una especie así de reproche vivo. La presencia de ellos era una especie de reprobación de la mala conciencia en que ellos estaban. Es propiamente lo que pasó con Jesús y que pasará, como digo, con todos los que queramos, por la gracia de Dios, seguirlo y tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, tendremos esas reacciones del espíritu del mal y de sus secuaces, no solo del demonio, sino también de sus secuaces, que siempre tratarán de articularse, de conspirar para eliminar al bien. Pero tenemos de nuestro lado a Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!